Música Hey muy buenos a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en la vida de Skyworks y vamos a ver que tal nos sale Chicos estoy super feliz porque me he hecho un regalo Autoregalo se puede decir Yo mismo y me he comprado lo que es Al fin una tarjeta grafica para mi PC Y lo que viene a ser Unos nuevos cascos Corsair Y ya está Y tal cual Entonces seguramente se ha de escuchar mucho mejor Aparte de que cuando estaba dañando se escuchaba fatal Ahorita se ha de escuchar mucho mejor Y con una gran diferencia de que Ahora No sé Es como más limpio manito del sonido Venga 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 Esto si esto si Sé que estás por ahí Sé que estás por ahí Lo sé Lo sé Te escuché Lo sé te escuché lo sé Hombre hombre Espérate que me mata Espérate que me mata A ver Si me quiere dejar encerrado Para mi mucho mejor Igual voy a ser como el que quiere salir por ahí Este me encerro en todas partes Míralo Sé que estás por allá Vale 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 Uff 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 Hermano Listo Tenía una espada mucho mejor que la mía De hecho Igual no tenía gran cosa Con diferencia de mi De ese de ahí me voy a esconder yo Porque estoy muy tocado de vida Y con la vida que llevo No voy No voy a alcanzar a regenerar suficiente Como para decir que Que voy a poder matarlo Vale Hombre Espérate 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 Es que no tengo Suficiente vida Así de simple Hola No tengo suficiente vida No 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 tengo vida No tengo vida Y si no tengo vida No me vengas ¿Dónde está? Vale Está ahí abajo Vale Vale A ver ¿Yo cómo hago esto? Yo solo sé que Hombre Yo solo sé que vida no tengo ¿Vale? Vida no tengo y ya está Se acabó Así de simple Ahorita grabo siempre 60 FPS ¿Te imaginas? A ver Necesito comer Regenerar un poquito Hola Me cago en vida Me cago en tu vida Es que mira lo que ha pasado Mira lo que 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 pesadillo ¿No? Que pesadillo Se me ha vuelto el niño Que pesadillo Se me ha vuelto el niño Toma Sin hacerme daño Seguimos por aquí Y ahora por acá Y ahora por aquí Y ahora por acá Y ahora sí Y ahora sí Toma Adiós Me falta uno Vale Te he visto ¿Cómo vas de armor? Ostras Ostras Casi que Por nada Bueno chicos Estamos aquí en la siguiente partidita Y eso Sí en la anterior He estado un poquito callado Y todo Pero es que es mi primera partida Después de cuantos días Casi Cuatro Cinco Hasta seis días Puedo decir O sea casi una semana Porque he dejado videos programados Aunque no lo crean Digan No pero si estuviste subiendo videos Y eso hasta el último día No no Los he dejado programados Porque sinceramente Ya no tenía la PC No podía subir videos Y todo lo demás Hombre Ya para atrás Y entonces por eso Se han quedado así programaditos Uy te he hecho la del bloquecito Hola amigo Allá no me viene Es verdad No tengo nada No tengo nada para tirarlo Tíralo Eso muy bien Qué guapo Mira Mira Está saliendo Está saliendo Hola 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 ¿Cómo estamos? Sí todo bien Todo bien Todo bien Toma Pues bueno Pues aquí estamos Y No En serio Me acabo en tu vida Me cago en Tu vida Un huevo Un destino Un huevo Un destino Un pinche huevo Un pinche huevo No Nadie me viene por la espalda No Tengo solo un huevito Tengo Solo un huevito Vale A ver Voy a tener Voy a tener que Subir Por acá No La que le acabo de hacer La que le acabo de hacer Casi me rellenta Este no sabe que yo estoy aquí No Que este no sabe Que este no se entera Ala Venga Toma Pues bueno Pues así estamos Así estamos De 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 callados Y de subidos Es que no he grabado mucho tiempo Y ya Pues sobreentiende ¿No? Llevo bastante tiempo Yo no sé que tiene la gente Cada vez que queda uno Lo mato con la mirada Y bueno chicos Cada vez que queda Una persona O sea llego a la final Y queda una sola persona Lo mato con la mirada Es en plan Verlo donde está Y blum Muerto Verlo donde está Y blum Muerto Y tal cual Así 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 Aunque no se lo crea ¿Qué es eso que decían Que no se lo crea De un programa de televisión Era así Que decía Aunque usted No lo crea Si verdad Si Así era Así era Aunque usted No lo crea Pero bueno Míralo Es que Es verlos Es verlos Y matarlos Aunque usted No lo cree Aunque usted No lo crea A ver Es sobre aquí Es sobre aquí Esto así Esto así Hombre A ti no te veo Y te mato Pero si te tiro Venga Adiós Ay 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 Amigo Te ha ido un poquito mal El día de hoy Si verdad Te ha ido un poquito mal Un pelín mal Esto lo tiramos Esto lo tiramos Comemos ¿Por qué? Porque el vato de ahí Lleva mil veces Mejor armadura que yo Esta pechola no me sirve Acá no hay nadie Este arco sí Esto no Esto sí Esto sí Hombre Pero espérate Espérate Toma 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 Zorro Venga 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 Toma Ahí Quémate Quémate No No La madre Que te parió Quédate Quédate Bueno chicos Última partidita Salga lo que me salga He ganado dos He perdido una Podría ya terminar el video Porque siempre son de tres partidas Pero no Pero no ¿Por qué? Porque así soy yo A ver Bueno Era mejor determinarlo Porque veo que en esta partida Futuro no tengo Futuro Mierda Aquí es Esto aquí Esto acá Esto sí Vale Vale Ya está Se nota Futuro en esta partida Un poquito me late que no A ver ¿Quién viene por allá? Nadie ¿Quién viene por acá? Nadie Vale Ok Esto por aquí Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Hombre Espérate 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 un ratito Que yo aquí te expliqué Varias cositas ¿Ya? Te place Ahorita No va a venir Ni el tato Aquí solo hay un cofre ¿Verdad? Hombre Quédate ya Tranquilo Tranquilo hermano Tú me vas a venir Hombre Sí que me vas a venir Ándate para allá Ándate para allá Yo no te voy a dejar venir Yo No te voy a dejar venir Mira ven 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 a ver si te dejo Ven Ven a ver si te dejo Ven Ven Venme Venme A ver si te voy a dejar Pero venime Que no te voy a dejar venir Que no te voy a dejar venir 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 no Hombre Que pesado Que pesado Ay la madre Que me parió Toma Así De uno en uno De uno En uno Toma Anda Para afuera Pues yo aquí No existo Yo aquí No he estado Vale Ahora si tengo Para protegerme un poquito Se puede decir Y Vale Acaba de saltar Y partirse las piernas Lo que no sabes Que yo le voy a venir Por acá Venga 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga Venga Toma Anda A chupala A freír Esparraguetes Hermano A freír Esparraguetes Porque así es la vida Como ninguna Venga A tomar por saco Esto por aquí Esto por acá Tengo que hacer Un plan de Bueno Un plan por si acaso Aquí me vayan A dar la del pulpo Entonces pueda regresarme Pero por patas 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 Que no tengo A ver 9.5 Arquito Vale Vale Quedamos dos Este vato Si no se va a caer Ni para atrás Porque está en el centro Más cheto Que yo que sé Así que lo único Que puedo hacer Es irle ¿Irle de qué manera? Pues de una manera Muy Muy hardcore Se puede llamar Así hardcore Miran ¿Qué es eso de manera Hardcore? Pues yo los diré Hombre Toma Toma A ver si te la pones Ya A ver si te la pones Ya Porque aquí Tenemos dos opciones O ganas tú O gano yo Ganas tú Bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Muchísima La verdad Suscribiros al canal Si no lo están Compartirlo con todos Sus amigos Espero les haya gustado El cambio que he hecho De micrófono Porque la verdad Si se nota Bastante cambio De micrófono También se nota Un gran cambio En cuanto a la tarjeta gráfica Que le he puesto A la computadora Espero les guste todo eso Y nos vemos en la próxima Adiós Chau